La historia comienza con Setoka, una chica que durante toda su vida ha sido rechazada por 12 chicos y tiene un hermano mayor llamado Haruka, el chico más popular y respetado de la escuela. Setoka ya no quiere seguir soltera por lo que habla con Suzuki, el chico que recientemente la rechazó, preguntando el motivo de su rechazo, a lo que este confiesa que es porque su hermano lo amenazó. Setoka va a preguntarles a los otros chicos y estos también le dicen lo mismo, ella muy enojada le exige a su hermano que le diga por qué hizo todo eso, a lo que responde que lo hizo para molestarla, siendo golpeado por ella, ¿quién le dice que lo odia? En la escuela ella le dice a Suzuki que su hermano ya no intervendrá en su vida, por lo que este acepta su confesión y cuando estaban por besarse llega Haruka, quien golpea a Suzuki diciendo que deja a su hermana porque sabe que tiene novia. Es ahí cuando Setoka se da cuenta que su hermano solo quería protegerla como lo ha estado haciendo desde que eran pequeños, y es que él ya sabía de las verdaderas intenciones de todos esos chicos, pues solo quería acostarse con ella e incluso a uno ni siquiera le gustaba a Setoka sino él. Ella se decide a no volver a enamorarse, pero esto cambia cuando conoce a Chiaki, un chico muy popular entre las mujeres, y quien resulta ser el hermano de su mejor amiga Chiyuki. Setoka cree que él es el hombre perfecto así que le pide que sea su novio, para su sorpresa este acepta pero solo por un día. Ambos salen a una cita sin darse cuenta que Haruka y Chiyuki los estaban siguiendo, ellos ven que una chica no deja de observar a Chiaki, la cual resulta ser su exnovia, quien manda que unos matones ataquen a Chiaki como venganza por haberla dejado. Setoka también estaba por ser atacada, pero su hermano la defiende y acaba con todos los matones. Chiaki le confiesa a Setoka que para él el amor es solo un juego, y que no sería su novio de verdad. Ella se siente muy mal, aunque esto se le pasa cuando su hermano prepara algo de comer, además ya estaba acostumbrada a ser rechazada. De pronto en la escuela aparece Takane, su primer amor y el primer chico que la rechazó. Este ha regresado del extranjero como el subdirector de un hospital, y se la lleva a dar un paseo, siendo perseguidos por Haruka, quien termina perdiéndolos de vista. Takane la lleva a un restaurante y la hace pasar como su prometida para que su ex lo deje en paz, y para conseguirlo le da un beso. Luego de que la ex se fuera llega a Chiaki junto con una chica. Este se sorprende de ver a Setoka con un chico, y al enterarse que su prometido parece sentirse celoso y decide irse. Él se encuentra con Haruka y le cuenta que vio a su hermana con su prometido e incluso los vio besarse. Ya cuando Setoka regresa a casa, Haruka le exige saber por qué se besó con Takane, a lo que ella responde que no es nada. Este siente celos e intenta besarla, pero se detiene diciendo que ni de broma lo haría porque es su hermana. Horas después busca a Takane para preguntarle si le gusta su hermana. Él responde que tal vez y también le hace la misma pregunta, pues ya se enteró de que aleja a cada chico que se le acerca. Esto lo deja muy confundido, negándose a creer que le guste su propia hermana. Ahí ve a Kinimitsu, el hermano menor de Takane. Este lo admira mucho, pero como es algo tonto, se tropieza y se cae llevándose consigo a Haruka, quien había intentado ayudarlo. Ambos terminan en el hospital y son atendidos por Takane. Setoka le agradece por todo lo que pasó el día que salieron, pero este le hace recordar que todo fue para deshacerse de su ex, incluyendo el beso. Esto había sido visto por su hermano, quien le dice que deje de ser obvia porque se nota mucho que le gusta a Takane. En ese momento aparece Chiaki, quien abraza a Setoka, pues ahora sí parece estar interesada en ella, y más aún cuando se entera que no es novia de nadie. Esto es interrumpido por Takane, quien menciona que aunque no eran novios, sí se casarán, ya que las familias de ambos lo habían acordado hace años. Más tarde, Takane observa Setoka durmiendo y parece ser que también le gusta, así que cuando despierta le pregunta si la puede amar de verdad. Este estaba por besarla, pero son interrumpidos por sus hermanos. Al llegar la noche, Setoka busca a Takane por lo que sucedió hace unas horas, pero se sorprende al verlo besándose con otra chica. Ahí llega Haruka y le cubre los ojos para luego abrazarla. Ella se va de ahí y al regresar a casa, ve que su hermano también está ahí. Sabe que regresó porque estaba preocupado por ella, por lo que le dice que si no fueran hermanos, seguro se enamoraría de él. Ambas se quedan viendo unos segundos hasta que llega Takane. Y luego de que este se fuera, Haruka toma el celular de su padre, el cual se le cayó cuando intentaba llevarlo a su habitación. Ahí descubre que en realidad Setoka no es su hermana. Su padre le confiesa que la adoptaron cuando tenía un año, y como él aún era pequeño no lo recordaba. Le pide que guarde el secreto hasta que Setoka se gradúe, a lo que responde que sí. A la mañana siguiente, Setoka tropieza con Hokuto, el nuevo profesor de inglés, quien queda encantado con ella. Ahí mismo llega Chiaki, quien le dice que está enamorado de ella porque nunca había sentido algo así, y le pide ser su novia. También llega Takane, quien le confiesa que ella es su primer amor. Haruka interrumpe esto diciendo que primero deberán ser aprobados por él, siendo este el comienzo de una guerra para ganarse el corazón de Setoka. Ella está feliz de gustarle a varios chicos, incluyendo a su profesor, quien no ha dejado de coquetearla. Haruka comienza a molestarla, quitándole la sandía que estaba comiendo, y en medio de eso termina cayendo sobre ella. Esto es visto por Takane, haciendo que ambos se separen de inmediato. Takane habla con Haruka para decirle que sabe que no es hermano de Setoka, y que eso lo supo hace varios años cuando su padre fue a su casa. Le vuelve a preguntar si le gusta su hermana, a lo que Haruka por fin lo admite. Ya en casa, Haruka ve que su hermana está dormida, y al escuchar que ella menciona el nombre de Chiaki y Takane, siente celos e intenta besarla, pero al final se detiene. Llega el festival de verano y Setoka es invitada por Takane y Chiaki. Pero como no podía salir con todos, los chicos se turnan para estar a solas con Setoka, incluyendo a Haruka, quien pone la excusa de una salida de hermanos. El primero es Chiaki, después sigue Haruka, y luego de dar un paseo le dice que huyan juntos, aunque es interrumpido por Takane, quien se lleva a Setoka porque ya era su turno. Este la toma por sorpresa y le da un beso, lo que hace que ella se dé cuenta de sus sentimientos. Cuando estaba por irse, tropieza por las escaleras cayendo sobre su hermano. Haruka termina con el brazo herido y luego de salir del hospital ven a Chiaki, el cual estaba muy preocupado por Setoka. Ella se sincera y le dice que aunque es muy lindo y atento, no puede elegirlo porque no lo ama. Chiaki al oír eso se marcha, siendo esta la primera vez en ser rechazado. Su hermano le pregunta por qué rechazó a Chiaki, a lo que esta le confiesa que es porque ya tiene claros sus sentimientos. Haruka sabe que se trata de Takane, por lo que se va a darse un baño, pero como tiene la mano vendada, su hermana decide ayudarlo. Aunque mientras lo hacía, se resbala y cae sobre este. Ella rápidamente sale y es abrazada por él, quien le da un beso en el cuello y le dice que no quiere entregársela a nadie. Setoka no entiende por qué su corazón se aceleró al ser besada por Haruka si le gusta a Takane. Y es que incluso había deseado no ser hermanos por ese momento, pero sabe que debe deshacerse de sus sentimientos ya que es algo imposible. Al día siguiente, Takane va a la escuela de Setoka para llevarla a una cita, y sorprendentemente Haruka prueba eso, decidiendo ya no hacer nada. Setoka le pregunta a Takane por qué la rechazó si era su primer amor, a lo que este responde que fue porque a ella también le gustaba otro, refiriéndose a Haruka. Claro que ella ni siquiera se dio cuenta de eso. Por otra parte, Haruka comienza a distanciarse de Setoka, haciendo que ella se sienta mal ya que nunca se había alejado de él, por lo que no parece disfrutar de su cita con Takane. Este se da cuenta de eso y le dice que sus sentimientos por su hermano se interponen entre ellos. Ella niega sentir algo por Haruka porque es su hermano, por lo que este le termina confesando que en realidad no lo son. Setoka se da prisa y le exija a Haruka saber la verdad, en donde confirma que en efecto no son hermanos, pero que eso no cambiará nada pues seguirán siendo familia, lo cual hace sentir feliz y a la vez triste. En la escuela, el profesor de inglés se despide porque ya no trabajará más, y busca a Setoka para decirle que su amor prohibido de profesor y alumna ahora es posible, y que debe ser sincera con sus sentimientos. Al oír eso, ella comprende que debe confesarle a Haruka lo que en verdad siente. A su vez, Haruka le dice a Takane que hará de todo para alejarla de su hermana porque la ama. A lo que Takane dice en voz alta que Setoka salga de su escondite, pues este había citado a ambos para que confesaran sus verdaderos sentimientos, y le dice a Setoka que no puede ser novio de alguien que no lo quiere con el 100% de su corazón, y finalmente termina por marcharse. Haruka le dice a Setoka que esperará el tiempo que sea necesario hasta que guste de él, pero ella responde que ya está enamorada, dejándolo bastante sorprendido y feliz al mismo tiempo. Cuando su madre por fin regresa de su viaje de trabajo, ambos le confiesan a ella y a su padre sobre su relación. Al principio los tomó por sorpresa, pero luego lo aprobaron, e incluso la madre comenzó a pensar sobre una boda. Haruka y Setoka se dirigían a la escuela, en donde este le cuenta que en realidad su primer amor no fue Takane, sino él, ya que ella le había dicho que cuando crecieran se casarían. Ella no recuerda eso, haciendo que Haruka se ponga triste, por lo que esta le dice que es muy lindo y lo besa. Siendo así el final de la historia. ¡Gracias!